Estamos de regreso de Nevas Urbanas. Esta noche nos acompaña Silvia Méndez de la Chureka Chic y también Chantal Lacayo, diseñadora internacional. Qué bella, mi amiga. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí con vos, divina, rubia. Yo, mi cuerpo, mi instrumento. A ver, y te veo llena de Chureka Chic. Así es, ando luciendo joyas de Chureka Chic, ¿verdad? Todo lo que son. Después Silvia te va a contar un poco acerca del trabajo, pero la verdad es que soy fan número uno. Sí, nosotros ya tuvimos acá también a algunas de las miembros de Chureka Chic. Están haciendo un trabajo impresionante. Pero ya me llamó tu atención otro de tus nuevos accesorios, que es un gran tatuaje que te hiciste. Sí, me hice unas letras. Hace rato quería tatuarme, ¿verdad? Mi mamá muerta, ¿verdad? Que me había tatuado. No se logra ver por ahí. Es que cuesta mucho que se vea. Para acá, a ver, para acá. Pero son unas letras que... ¿Qué significa verla? ¿Una P? Mira, en realidad son las iniciales de una parte, de una frase de Bertolt Brecht que dice, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Entonces son las iniciales de esa estrofa final. Ese es tu lema. Pero hay los que luchan toda la vida, hay que luchar para poder encontrar la felicidad y el éxito y llegar a donde queremos. Entonces, en realidad me lo sé, todo el mundo me dice, ¿pero por qué te lo tenías que tatuar? Porque me quería tatuar. Así es. Como la Angelina Jolie. Como la Angelina. Después solo me faltan adoptar a los chinitos y al morenito y ya estamos. Dame cinco años que adoptamos un par. Ay, ay, ay. Bueno, esta noche les traemos un pequeño, a ver, un pequeño de la pasarela que vas a tener mañana. Ah, no, si es ahora. Es ahora, en un ratito. Cállate que de aquí nos vamos directamente para allá. ¿Qué trata esa pasarela? Mira, se titula Mayard y está inspirada en un pato londinense, ¿verdad? Esta ave la verdad es que me cautivó. Está llena de colorido y me inspiré tanto en la hembra como el macho para la selección de la paleta de color, verdes, amarillos, estampados. O sea, para todo lo que es la creación del estampado, está inspirado en la hembra, los azules Francia. Me parece que la naturaleza no se equivoca y es increíble y entonces decidí inspirar lo que es la colección Otoño-Invierno en este animal. Y estoy feliz, ¿qué te puedo decir? Ahorita tuvo bastante repercusión. Estuvimos en Cápsula en Nueva York, gracias al apoyo de APEN, en donde también ahí era una feria internacional de diseñadores emergentes y fue seleccionada también por la revista Siempre Mujer, que es una revista americana dirigida al gremio latinoamericano en Estados Unidos. Y fuimos publicados. Ahorita estuve en Nueva York, que nos hicieron una entrevista y yo era una de tres diseñadoras latinoamericanas abriendo campo allá y la verdad es que fue un honor y estaba feliz y todo el mundo, o sea, ver que los estilistas y la gente que hace selección de estos productos estaba tan fascinada con la colección, me hace darme cuenta que vamos en buen camino y estoy contenta y ahora aquí presentándolo y, verdad, trabajando de la mano con lo que viene a ser Chureka Chic. Chureka Chic, comentanos. Chureka Chic, a ver, ¿cómo están ustedes haciendo esta mancuerna? Chantal nos invitó a ser parte de ella. Hace tres meses estamos trabajando con ella mediante APEN con unos coaching para poder promocionar el producto de Chureka Chic aquí en Nicaragua. Y pues ahora Chantal nos invitó en su pasarela para poder recaudar fondos para el proyecto de Chureka Chic y así poder ayudar a las muchachas que trabajan con nosotros, que son 20, para la compra de materiales y otras cosas que se necesitan pagar como salarios administrativos y también las clases que se le imparten a ellas como son los de talleres sociales y clases de caligrafía, computación, español, para poder estar dentro del taller. Entonces Chantal nos invitó a su pasarela para que con la entrada se puedan recaudar fondos para beneficio del proyecto. Del proyecto. Ahora vamos a ver una probadita de la pasarela, de más bien de los nuevos diseños de Chantal. Tenemos con nosotros a Sharon, que recientemente participó en Mistin y la tenemos con un traje, estoy enamorada de ese traje, tan espectacular, qué lindo el color y la textura. Es súper lindo. Bueno, la especie de este animal, el macho, tiene la cabeza de este color con ese tipo de plumaje, que es así como bastante asedado y el cuerpo es café. Entonces este traje prácticamente es parte de la inspiración del macho, no de la hembra. La hembra tendría un estampado bastante llamativo y en este caso todo lo que son las aplicaciones se mandaron a hacer a la India y está inspirado en el esqueleto de la pluma. Ay, es verdaderamente, me encanta la parte de frente, la que estamos viendo en estos momentos, que es, a ver, es parte de la tela, o sea, es algo que está... Son aplicaciones. Aplicaciones, qué bellísimo, me encanta y el color que está único. Ese tipo de vestuario, ¿para quién va la moda de Chantal? ¿Para qué tipo de mujer? Mira, ahorita no olvidemos que la colección es de invierno. Hay mucha gente que nos dice, ¿verdad?, o que se queja que por qué sacamos colección de invierno, pero yo siempre les recuerdo de que el objetivo es tratar de crecer internacionalmente y en lo personal me cuesta mucho enfrentar las colecciones de invierno porque estoy acostumbrada a este clima tropical, pero tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que elaborar trajes diseñados para personas que habitan en un lugar a menos cero grados porque tenemos que ir de la mano con las temporadas de la moda. Y no solamente es para Nicaragua, Chantal, sino también para el mundo. Exactamente. Entonces, es por eso, pero pues para la mujer, una mujer moderna, ecléctica, artística y yo creo que se atreve, ¿verdad?, que le fascina ser vista. Ahorita tenemos a Sofía que nos va a modelar. Este también está, me encanta la combinación de cuatro, son tres tonos. Tres tonos, café, azul y verde. Y me fascina el hecho de esos, de esas cosas que le hiciste a ver en la parte delantera. Delantera, que hay unos recortes. Me parece algo tan moderno. Está súper, súper lindo. Es romántico, tiene como bolsillo en la parte inferior, pero la verdad es que yo estoy súper contenta con esta colección. La verdad es que me siento bastante llena. También para mí es todo un placer y un honor poder trabajar con las personas de la Chureka Chic. La verdad es que es un movimiento de mujeres que defiende una noble causa, que es tratar de sacar a las mujeres del ambiente en el que se encuentran, darles educación, capacitarlas, talleres, como decía Silvia, de autoestima. Y yo como mujer, y por lo que decía el tatuaje, quienes luchamos toda la vida, ¿verdad?, sé lo difícil que es, ¿verdad?, querer sobresalir. Y lo difícil, y que siempre necesitamos una mano. Y yo, gracias a Dios, pues he tenido el apoyo de mucha gente que me ha dado muchas manos, así que hay que jalar gente. Hay que apoyar. Ahora, estos son parte de los diseños. Hemos estado viendo también fotografías de tu trabajo. ¿Cuántas piezas consta esta colección? Cuenta con 30 conjuntos. Parte de los conjuntos van a estar decorados, ¿verdad?, con accesorios de la chureka chic. Y lo que vienen a ser los más urbanos. Todo el trabajo que ellas realizan es de reciclaje de revistas. Entonces, hace poco se realizó con este coaching que decía Silvia. Se realizaron producción fotográfica con ropa mía, con accesorios de ella y se veía sumamente precioso. Otro de los diseños de Chantal está modelando Sofía. Ese es un traje negro. Coméntanos del traje. Y este es el típico little black dress, como dicen. Es el típico traje cóctel sobrio, pero tiene todo este juego de aplicaciones que te mencionabas. Está inspirada en la estructura y el esqueleto de la pluma. Esto se mandó a hacer a la India y la verdad es que, mira, cómo los esperé que llegaran las aplicaciones porque dibujas, mandas los dibujos en papel exactamente de la forma y el tamaño que querés y después ellos te hacen todos los bordados y la verdad es que fue un éxito. Hay pocas unidades, así que están invitados a llegar al atelier, ¿verdad? ¡Ay, sí! En donde también se va a estar exponiendo la ropa y vamos a tener piezas de la chureca chic para que quien quiera llegar a verla. Si alguien quiere que la repliques, por ejemplo, una, esa pieza, que se la repliques, aunque no tengas la talla, porque tal vez no la talla, esa se la puede replicar. Se la replica, pero hay pocas unidades. Entonces, por lo tanto, no se puede probablemente si alguien llega después del desfile a replicarlo, solo hay una réplica. ¡Ay, ahorita! Y si es que tal vez ya se vendió, te quedaste sin vestir. ¡Ay, ay, ay! Tenemos la otra, está Sharon con uno de los modelos también. Esta es la línea S&L, que es una línea más comercial. El mes pasado empezó a venderse en Panamá en la tienda revolviendo el baúl y es una línea más económica, más accesible. Los precios andan alrededor de los 25 dólares a los 150 dólares como tope, como máximo. Y la idea era generar una opción B para esas cosas que tenemos para el día a día, que si queremos ir a la empresa a trabajar, que después tenemos un coctelito, que queremos ir como de día pero de noche. Esta es una belleza. Es que los colores, o sea, ella está medio patrótica, pero es que está espectacular. El pantalón es un azul también. Es azul oscuro y bueno, y también la blusa con las franjas. La blusa me gusta, digamos, a ver Sharon que nos muestre, digamos, porque esa blusa se puede, se puede, a ver, también como un poco transformar porque tiene esas solapas. Te puede cruzar una, exactamente así, y te queda tipo bufanda. Sí, es realmente, digamos, una de las piezas que uno, que tiene ese elemento de la sorpresa, que es algo bellísimo. Sí, Sharon, Sharon además lo luce precioso, ¿verdad? Que estuvo participando en Misty, nosotros estuvimos apoyándola y ahora feliz de que también va a estar esta noche con nosotros en la pasarela. Por otro lado, por allá pasó Sofía, que tiene 16 añitos y está apenas desde los 13, nos empezó a modelar, así que le decido a todos, a las chicas que quieren modelar que nos manden sus papeles porque siempre estamos buscando caras nuevas. Y ya pronto, bueno, pronto nos vas a visitar para hablarnos meramente del Nicaragua Diseña que yo sé que venís con muchas novedades. Sí, exactamente, vos, cuando querrás, estamos aquí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo va a ser? Mira, abrimos inscripción el 15 de mayo y está supuesta a cerrar el 15 de julio, pero creo que se van a extender 15 días más, estamos todavía la Junta Directiva viendo, pero de todas formas quiero aprovechar que lo mencionás y hacer una gran invitación a todos los interesados en las ramas del diseño, las diferentes ramas, a que entren a la página www.nicaraguadicena.com. Tienen hasta el 15 de julio para mandar sus papeles, cualquier cosa nos pueden escribir al info arroba chantalacayo.com y ahí estaremos resolviendo y respondiendo todas sus dudas. El evento va a ser 4 y 5 de octubre, entonces el objetivo es tener 4 meses de preparación, 4 meses de seguimiento con los artistas y tenemos un montón de sorpresas, ¿verdad? Porque hay muchos y nuevos aliados, así que vamos a estar aquí, seguramente que sí. Claro que sí, excelente, Chantal, está espectacular esta pasarela, toda la información de Chantal Acayo y para ver toda la información donde pueden llegar a comprar su ropa y además ver todas las opciones en www.chantalacayo.com o el info arroba chantalacayo.com Revista de todo, la guía comercial con 40 mil ejemplares quincenales, somos la revista de mayor tiraje y la única que cubre todo el territorio nacional. Reserve ya al 2255-5453. ¡Gracias!